Muy bien, cuando yo era niño fui un lobato en los Boy Scouts. Hacíamos actividades muy interesantes, como carreras con bloques de madera, tallar animales de jabón con navajas afiladas y lo más importante, los campeonatos. Acampábamos en un terreno ubicado en el centro de la ciudad llamado Campamento Miaconda. Para su información, Miaconda es un antiguo proverbio moicano que significa tierra adyacente a un supermercado. Pero como antes yo era incapaz de procesar esa palabra, para mí era el campamento Anaconda. Y Anaconda es un antiguo proverbio popular que significa película con Jennifer López. Bien, durante el viaje la meta principal es ganar insignias. Y a nosotros se nos hacía muy fácil conseguirlas porque nuestro líder dejaba mucho que desear. Digamos, era un poco holgazán. Sus estándares eran muy bajos. Ah, ¿saben que el fuego es muy caliente, no? Ah, sí, merecen la insignia contra incendios. ¿Y saben que si se pierden en el bosque deberían comer vallas y, no sé, intentar volver? Ah, sí, supongo. Ganaron la insignia de supervivencia. Pero de todas las insignias que hay, ninguna se compara con la flecha de luz. Ganar la flecha de luz demuestra que ya no eres un cachorro de lobo incompetente, te hace un scout hecho y derecho. Te convierte en hombre, en un distinguido señor scout. Yo soy Boy Scouts. Ahora bien, durante mi último viaje al campamento Anaconda, el objetivo de todos era ganar finalmente la codiciada flecha de luz. Y por algún motivo esa vez mi papá decidió acompañarnos porque, bueno, una sola persona no puede controlar a un montón de mocosos. Aunque no creo que fuera su idea. ¿Cuidar a un grupo de inútiles en el bosque? ¡Claro que no! Y no lo culpo. Bueno, para obtener la flecha de luz debes cumplir con ciertas condiciones. Se gana con sudor y sangre, es la insignia más importante. No es como en las Girl Scouts, donde venden dos galletas y les llueven insignias, maldita sea. No, se trabaja duro. Pero para nuestro líder perezoso bastaba con el mínimo esfuerzo. Ah, aquí dice que deben ser capaces de atar un nudo llano. ¿Saben hacerlo? Ah, sí, atarme los zapatos. Con eso basta. Después dice que deben memorizar la ley, scout. Un scout es confiable, leal, servicial, amistoso, cortés, obediente, trabajador optimista, sano y puro. ¡Maldición, Timmy! Estudiaste mucho en vano. Me hubiera conformado con ser bueno o no ser malvado. Exageras. La prueba final para obtener la flecha de luz se llevó a cabo en nuestra cabaña y durante la última noche del viaje. Muy bien, escuchen. Para ganar la famosa flecha de luz, deberán mantener la llama encendida toda la noche, sin quemar la cabaña y matar a todos, ¿ok? Naturalmente nos dividimos en turnos de dos horas para cuidar que el fuego no se apague. Y como fue mi brillante idea, me tocó el primer turno. Quedarse despierto para vigilar el fuego fue muy simple. Primero porque nuestro líder nos contó una historia de terror muy perturbadora que nos dejó traumados. Tropa, ¿oyeron hablar del mutilador de Manitoba? ¿El mutilador de Manitoba? Sí, es la leyenda de un hombre que cazaba niños en los ochenta. Dicen que los cortaba en pedacitos con una motosierra. Jamás lo atraparon. Y segundo, para quienes no lo sepan, a mi papá le gusta roncar súper fuerte. Y por súper fuerte me refiero a que, si dormía en el sofá, se escuchaba desde afuera. Asustaba a los vecinos que pasaban. ¿Qué fue eso, un oso en el vecindario? Roncaba tan fuerte, que se despertaba a sí mismo. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Se metió un oso? Así que ahí estaba, de guardia, oyendo a mi papá roncar como un demonio del infierno. Incluso despertó a todos. ¡Ay, por Dios! Tiene el tabique más desviado que el ojo de mi mamá. Pobres los niños que se levantaban a orinar. El susto que se llevaron. ¿Qué fue eso? ¿Una maldita motosierra? ¿Será el mutilador de Manitoba? Afortunadamente no hubo un incendio ni heridos, porque, bueno, el único que pudo dormir fue mi papá. Todos amanecieron de mal humor. Oiga, la próxima vez que se ofrezca ayudar, ¿podría no roncar como un tractor? Gracias. En fin, un fuerte aplauso a mi papá y su nariz. Porque sin él, nadie hubiera conseguido su bendita flecha de luz. Fin. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!